Hola, ¿cómo están? Estamos viviendo momentos magníficos, de mucha emoción. Estamos en el estadio, en la final de Juega por mi Barrio. Y con uno de sus organizadores que nos va a hablar de todo esto que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Walter? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que esto es una gran fiesta para toda la ciudad de Cartagena. Como podemos ver, el estadio se encuentra totalmente lleno, emocionado con esta gran final entre el equipo de Campestre y el equipo de Blas de Leso. Este campeonato inicia por una escogencia que hacemos nosotros de los mejores barrios a nivel deportivo. Entre ellos esta vez fueron 24 equipos, que fueron dos grupos seleccionados donde se eliminaron, quedando así varios equipos clasificados y llegando entre ellos a esta gran final. A primera hora hubo un encuentro deportivo entre el equipo de Arjona con el almirante Colón, que disputaron el tercer puesto, donde Arjona dio buena cuenta al almirante y quedó tercer puesto. Ahora vemos esta gran emoción donde va ganando el equipo de Campestre. Y si gana el equipo de Campestre, nos vamos a un tercer juego y este estadio va a reventar de la felicidad con estos dos grandes equipos. Bien, esto está que arte. O sea, tiene mucha gente los dos equipos. ¿Por qué se hace esto? A ver, díganme esa parte de corazón que organiza este evento, porque entre otras cosas, y para que lo sepan, es totalmente gratis. Así que la gente no puede limitarse porque esto es gratis. Bueno, sí, la Fundación Juega Pontubarrio, en cabeza del señor Rey Morales, se ha creado esta gran idea, ¿para qué? Para que el pueblo cantajenero reviva lo que es esa emoción por el softball, por el béisbol, por el deporte, y podemos verlo aquí reflejado. Vemos a toda la ciudadanía apoyando a estos barrios de una forma tan grande, tan emocionante, que a nosotros nos llena de orgullo, decir que este es el mejor campeonato de la ciudad y de toda Colombia. ¿Cada cuánto se hace? Este campeonato, por ser el campeonato élite, quiere decir que los jugadores son el de mejor nivel, lo hacemos anualmente. Empezamos en diciembre y terminamos en enero o febrero. ¿Cuáles son las condiciones para inscribirse de los participantes? Bueno, tenemos 24 equipos que son de los... Las personas tienen que incluirse en los barrios que van a representar. Y también vemos el nivel de jugadores. ¿Por qué? Porque este es el campeonato élite. Tiene que ser un nivel superior para darle esa gran emoción al pueblo cartagenero. Bueno, también me inquieta, ¿cuáles son los premios? ¿Quiénes los están apoyando? Bueno, la verdad es que siempre nos apoyan a nosotros los institutos de aquí de la ciudad, como el Ider y Iderbol, son entidades que siempre nos han apoyado. En esta oportunidad, el gran apoyo de una persona de un particular, como fue el señor Dumé Turbay, que nos apoyó en gran forma, en gran campeonato, y fue la persona que nos ha dado esa mano amiga para volver a renacer el softball aquí en Cartagena, porque venimos de una gran pandemia y no teníamos un año sin jugar. Entonces, la gente emocionada con este gran apoyo de Dumé Turbay. Excelente. ¿Cómo es la experiencia? Dile a la gente, invita a la gente a que se unan. Bueno, la verdad es que la experiencia es magnífica. Ustedes pueden venir al estadio de Chiquinquirá a ver esta gran final y van a salir contentos y alegres de ver un buen softball de un gran nivel con los mejores peloteros de Cartagena y de Bolívar. A todos los invito para que hagan parte de esta gran fiesta que es Juega por tu Barrio. Gracias, amigo. Gracias a ti por la invitación. Y aquí hasta el año que viene. Ahora, en el mes de marzo, a finales de marzo y abril, iniciamos un torneo que es el torneo Ascenso, que es con los jugadores que están en nivel intermedio, con 60 equipos que van a también tener grandes encuentros y grandes emociones deportivas. Y a final de año volvemos con el campeonato de élite. Exacto, contacto, contacto. Bueno, las redes sociales, Fundación Juega por tu Barrio, Campeonato Juega por tu Barrio, ahí encuentran toda la información requerida de esta gran emoción que tenemos todos los castellanos, con este gran campeonato. Gracias, nos vemos. Gracias a ti y cordialmente invitado a todos a este gran campeonato Juega por tu Barrio.